El leitmotiv de esta serie de conferencias es el tiempo de entreguerras. En estricto sentido, me correspondería hablar del periodo que va entre 1919, cuando entra en vigor el Tratado de Versalles, y 1939, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ese tiempo de 20 años realmente es muy poco. Es un periodo muy breve para la magnitud de los conflictos. Y realmente muchas de las causas, digamos que la Segunda Guerra Mundial tiene causas mediatas y causas inmediatas. Ciertamente las causas inmediatas las podemos encontrar después de la Primera Guerra Mundial y después de Versalles, pero hay muchas cosas que ocurrieron antes de Versalles en el periodo que va desde la conclusión de la Guerra Franco-Prusiana en 1871 a 1917, que también incidieron. Algún historiador, ahorita se me va el nombre, dijo que realmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial son la misma guerra que la segunda, que el tiempo de entreguerras es la continuación de una guerra política realmente. ¿Verdad? Entonces, sí voy a tocar factores sociales anteriores a la Primera Guerra Mundial y anteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque sólo así podemos tener una buena idea de este tiempo de entreguerras. Y qué mejor que hacerlo que citando el texto de un testigo excepcional, me refiero al escritor austríaco Stefan Zweig, que vivió en esa época. Le tocó ver el surgimiento de la Primera Guerra Mundial. Es una lástima que se haya suicidado Stefan Zweig en 1942, muy desanimado por el panorama mundial y pues tomó la trágica decisión de suicidarse en Brasil junto a su esposa. Probablemente hubiera disfrutado mucho de ver el fin de la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente pues no lo pudo hacer. Él es uno de los autores que vamos a ir citando continuamente. Bueno, tienen ustedes ahí una litografía del Congreso de Viena de 1815. El Congreso de Viena, como ustedes saben, es el arreglo que puso fin a las guerras napoleónicas en Europa. Y dice el historiador británico Paul Johnson que es realmente un acuerdo de paz muy exitoso porque garantizó 99 años de paz. Bueno, es cierto que entre el Congreso de Viena de 1815 y la Primera Guerra Mundial, es cierto que hubo algunas guerras. Claro, hubo la guerra de Crimea, hubo la guerra francoprusiana, pero no hubo conflictos bélicos de dimensión mundial como lo fueron en su tiempo las guerras napoleónicas, por ejemplo. Entonces, realmente el Congreso de Viena fue un arreglo político bastante estable. Quizás lo que más lo perturbó fue la guerra francoprusiana. Ustedes saben que la guerra francoprusiana terminó con la abdicación de Napoleón III y con la consolidación de Prusia, futura Alemania, como una potencia. Y es este periodo entre 1871, en que termina la guerra francoprusiana, y 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial. Este periodo se llama Belle Epoque y es un periodo del cual Stefan Zweig es un testigo excepcional. Así que, pues vamos a citar, vamos a citar algunas palabras de Stefan Zweig sobre cómo era ese mundo. Básicamente, básicamente Stefan Zweig habla de la edad dorada de la seguridad. Y que mejor que nos lo diga él. Vamos a adelantar aquí para ponernos en el contexto vienés. Abro comillas. Todo en nuestra monarquía austríaca casi milenaria parecía asentarse sobre el fundamento de la duración. Y el propio Estado parecía la garantía suprema de esta estabilidad. Los derechos que otorgaba a sus ciudadanos estaban garantizados por el Parlamento. Representación del pueblo libremente elegida. Y todos los deberes estaban exactamente delimitados. Nuestra moneda, la corona austríaca, circulaba en relucientes piezas de oro y garantizaba así su invariabilidad. Todo el mundo sabía cuánto tenía o cuánto le correspondía, qué le estaba permitido y qué prohibido. Todo tenía su norma, su medida y su peso determinados. Quien poseía una fortuna podía calcular exactamente el interés que le produciría al año. El funcionario o el militar, por su lado, con toda seguridad podía encontrar en el calendario el año en que se ascendería o se jubilaría. Cada familia tenía un presupuesto fijo. El siglo de oro de la seguridad se convirtió en la edad de oro de las compañías de seguros. La gente aseguraba su casa contra los incendios y los robos, los campos contra el granizo y las tempestades, el cuerpo contra accidentes y enfermedades. Suscribía rentas vitalicias para la vejez y depositaba en la cuna de sus hijas una póliza para la futura dote. El servicio doméstico ahorraba para un seguro de previsión para la vejez y pagaba su entierro por adelantado a plazos. En resumen, el imperio austrohúngaro funcionaba como un relojito. Las personas tenían seguridad desde los más ricos a los más pobres. Sabían qué se podía esperar de la vida, planificar su futuro. La moneda, obviamente, ahí tienen las monedas de 100 coronas acuñadas en oro. También circulaban los billetes, como el que está a la par, pero respaldados, por supuesto, en oro. Y, pues, en Inglaterra estamos viviendo la época victoriana. En Francia hay cierto malestar porque la guerra franco-prusiana resultó adversa para Francia. Pero, en términos generales, era una época de ahorro, orden, previsión. De hecho, la gente no quería guerras. La gente estaba, pues, muy entusiasmada por el avance de la ciencia. Se miraba el mundo con optimismo. Se creía en el progreso. Voy a basarme ahora en un historiador británico de la ciencia y de las ideas, Peter Watson. Él tiene varios libros. Es un formidable historiador de las ideas. De Peter Watson pueden encontrar uno que se llama Ideas from Fire to Freud. En español se llama Ideas. Es un libro de este pelo. Lo encuentran en Sophos. Es una historia intelectual de toda la humanidad. Pero, además, tiene un libro en concreto que se llama Convergencias, que es la historia de la ciencia en los últimos 200 años. Porque, ciertamente, el periodo que va entre 1800 al año 2000, en estos 200 años, la ciencia produjo más avances que lo que había producido antes. Es más, incluso la palabra scientist en inglés surge en el siglo XIX porque los que se dedicaban a estudiar el mundo de la naturaleza estaban buscando un nombre que lo describiera. Porque el nombre que se usaba antes de filósofo de la naturaleza les parecía demasiado elevado. Tampoco querían usar en Inglaterra la palabra francesa Saban. Y, bueno, surge, se acuña la palabra ciencia, etc. Y para darnos una idea de qué avances estaban teniendo lugar en el campo de la ciencia, voy a permitirme leer aquí un poquito. En el siglo XIX surgen las grandes teorías unificadoras. La teoría de la conservación de la energía, que dio pie a la formulación de enunciados como los siguientes. Entonces, calor y movimiento son lo mismo y toda la materia contiene energía. También surge una gran teoría unificadora en el campo de la biología, que es la teoría de la evolución por selección natural, atribuida, principalmente atribuida a Darwin, aunque Darwin tuvo también algunos antecedentes. Sin embargo, voy a citar los descubrimientos científicos de Dimitri Mendeleev y de Rutherford, que son muy importantes y creo que cuando hable de ellos se van a dar cuenta de que nosotros no los vamos a… nosotros vamos también a ver los peligros. en aquella época se miraba únicamente lo positivo de estos descubrimientos. Un paréntesis, algo personal. A mí siempre me gustó la química, era algo que me fascinaba. Cuando terminé el colegio y entré a la universidad, estaba indeciso si estudiar química, medicina o derecho. Y pues al final pudo mal la tradición familiar y decidí estudiar derecho para seguir los pasos de varias generaciones de abogados en la familia. Pero no he dejado de tener pasión por el mundo de la química. Era algo que me fascinaba y qué mejor que hablar de el padre de la química moderna, el científico… Bueno, aquí tienen al anciano emperador, ahí tienen al anciano emperador del Imperio Austrohúngaro, se me había olvidado pasarle la lámina. Calculen ustedes que nació en 1830. Su gobierno empezó en el sello postal, lo tienen… Tienen aquí en el sello postal, tienen la fecha de 1848, que es el año en que asume el trono. Y aquí está festejando de 1848 a 1908, hay 60 años, ¿verdad? No, ¿cuánto hay? 60 años, está festejando 60 años de haber asumido el trono y 80 años de vida en 1910, ¿verdad? Aquí está la diapositiva de la química. Aquí tienen ustedes a Dmitry Mendeleev, gran científico ruso, cuya historia la tomo principalmente del libro de Peter Watson sobre la ciencia vivió entre 1834 y 1907. Su principal aporte es la tabla periódica de los elementos. Este científico nació en Tobolsk, Siberia, muy alejado de cualquier centro de estudio. Su pueblo estaba a 2,800 kilómetros de San Petersburgo en aquella época. Calculen que para recorrer en automóvil la ruta entre Tobolsk y San Petersburgo, actualmente son 38 horas en automóvil. Calculen en la época en que nació Mendeleev, pues era prácticamente una odisea viajar. Es un joven que tuvo que afrontar muchas dificultades para poder estudiar. Su vida fue bastante trágica. Empecemos por algo. Fue el más joven de 14 hermanos. Abro comillas y cito a Peter Watson. Su padre, el director de la escuela del lugar, quedó ciego el mismo año que nació Dmitry y su mujer tuvo que ocuparse de la familia. Luego, les golpeó la calamidad. El padre de Dmitry murió y al año siguiente, la fábrica de vidrio que poseía la familia de su madre quedó destruida en un incendio. Así fue como en 1849, María Dmitrieva, la mamá, que tenía 57 años y los dos hijos que todavía dependían de ella, además de Dmitry, partieron hacia Moscú. Dejaba a sus espaldas varios trabajadores que dependían de ella, pero al parecer se había percatado de lo brillante que era su hijo y tomó la decisión pensando en él. Cierro comillas. Al llegar a Moscú, el joven Dmitry Mendeleev se topa con que es rechazado en la universidad porque por razones burocráticas no le reconocen las calificaciones que había obtenido en sus estudios en Siberia. Bueno, entonces la familia tiene que mudarse a San Petersburgo. La mamá tiene un contacto en San Petersburgo que permite que el joven ingrese al Instituto Pedagógico Central donde estudió matemáticas y ciencias. Pero todavía le fue peor a Dmitry. Vean esto. Cito nuevamente a Watson. Las cosas aún empeoraron más antes de mejorar. Cuando aún no había descoyado, falleció su madre y más tarde su hermana. Luego sufrió una hemorragia de garganta y fue ingresado en el hospital del instituto. Le diagnosticaron tuberculosis y le dieron apenas algunos meses de vida. Cierro comillas. Contra todo pronóstico, pues el joven Dmitry, en la foto no está joven, pero bueno, ustedes suplanlo con la imaginación y lo vuelven joven. Pues contra todo pronóstico, el joven Dmitry no solo salió de la enfermedad, sino que obtuvo las mejores calificaciones y aconsejado por uno de sus maestros, consiguió una beca y se fue a estudiar a París. En París tuvo como profesor al famoso físico Henri Ragnol, que fue el que estableció la cantidad del cero absoluto en menos 273 grados de la escala de Kelvin. Esto tiene relación, mencionamos hace un rato una de las teorías unificadoras que postula que el movimiento y el calor son exactamente la misma cosa. Donde hay movimiento hay calor y el cero absoluto es el punto más bajo de vibración de las partículas y por ende la temperatura más fría. Bueno, pues tuvo, en París tuvo la dicha, el brillante joven Mendeleev de estudiar con este científico que estableció la magnitud del cero absoluto. Después prosiguió sus estudios en Alemania. En Alemania trabajó con Robert Bunsen. ¿Recuerdan el colegio los mecheros Bunsen de laboratorio? Cuando cursamos química en los colegios, bueno, trabajó con Robert Bunsen, el inventor de ese mechero y finalmente regresa a Rusia y en Rusia se dedica a trabajar día y noche arduamente y cuando digo día y noche arduamente me refiero a que en uno de sus periodos de trabajos pasó tres días literalmente sin dormir. Cayó en un ligero sueño, se despertó y al día siguiente un amigo lo visitó y Mendeleev expuso su teoría de los elementos, la famosa tabla periódica. ¿Por qué es importante la tabla periódica? ¿Alguna idea? Bueno, sí, es la base de todo. La tabla periódica permitió responder a una pregunta, la tabla periódica permitió responder a una pregunta sumamente importante. ¿Cómo sabemos nosotros que las sustancias que existen fuera de la Tierra son exactamente las mismas que existen dentro de la Tierra? Antes, la gente especulaba sobre que más allá de las regiones sublunares el espacio estaba compuesto por alguna especie de éter misterioso, que en el espacio existían sustancias raras y desconocidas para nosotros y que nosotros que estábamos abajo de las regiones sublunares teníamos aquí ciertos elementos. Mendeleev realmente demostró que los elementos tenían propiedades que se repetían periódicamente según los criterios de agrupación de su tabla y fue más allá. algunos elementos no existen en la naturaleza, no existen en la Tierra, pero Mendeleev postuló que esos elementos Mendeleev postuló que esos elementos tenían que existir, podían ser producidos o fabricados y ¿qué pasó? Estaba tan seguro de eso que en su tabla de los elementos, ahí tienen la tabla ya completa, pero en su tabla de los elementos dejó espacios en blanco porque dijo en el futuro estos espacios que estoy dejando en blanco van a ser descubiertos, esos elementos existen y efectivamente en el siglo XX en los laboratorios los elementos que su teoría había predicho fueron encontrados dándosele la razón. Por eso, pues están hechos los cielos de las mismas sustancias que la Tierra, la respuesta es sí, pero ya no un sí basado en especulaciones, sino un sí basado en la naturaleza misma del comportamiento de los átomos. Ok, ahorita que mencioné la palabra átomo ya les empieza a sonar a que estamos explorando algo que puede ser peligroso, ¿verdad? Bombas atómicas y todo eso, pero en la época de Mendeleev pueden ustedes imaginarse el optimismo, los avances en la técnica, las conjeturas sobre posibles aplicaciones científicas útiles de todos estos descubrimientos. Otro científico importante de quien voy a hablar es Ernest Rutherford, un físico neozelandés que obtuvo el premio Nobel de química en el año 1908. Rutherford es famoso por su modelo del átomo. Ahí tienen a la par el modelo del átomo que todos estudiamos en el colegio. Resulta que Rutherford demostró que los átomos están vacíos y que el núcleo del átomo está flotando. Voy a poner una metáfora. Hagamos de cuenta que el núcleo del átomo podría ser una mosca flotando por encima de la cámara que me está grabando y que todo el interior del átomo realmente está vacío y que las paredes del átomo están formadas realmente no son paredes sino son las partículas subatómicas orbitando el núcleo. De tal manera que transformó totalmente la comprensión del átomo porque antes se creía que los átomos eran compactos y que el núcleo estaba pegado a sus partículas. Rutherford demostró que no. Dirigía entre otros centros el laboratorio más prestigioso de su época que era el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge y entre otros de los descubrimientos que se realizaron este no lo realizó Rutherford pero se realizó bajo su cargo está la prueba científica de la existencia de los electrones. ¿Ok? Entonces en esta época el ser humano empieza a aproximarse al estudio y conocimiento del átomo a dominar al átomo y bueno ahorita pues tenemos tenemos un conflicto en Ucrania donde todas las semanas se lee en la televisión que nos están amenazando con armas atómicas ¿verdad? Bueno pues desde ahí van estas bases. Cité a estos científicos porque el clima de avance científico es muy importante para entender el optimismo y como nadie se imaginaba que pudiera venir una guerra. Ahí tienen ustedes aquí tienen ustedes al escritor Stefan Zweig aquí tienen a su hermano Alfred y pues ahí tienen una litografía de Viena en 1910 en ese imperio reluciente una cosa que habrán podido notar es que los científicos viajaban de un país a otro iban de Rusia a París y a Alemania iban de Nueva Zelanda como es el caso de Rutherford a Canadá y también a Inglaterra una época verdaderamente apasionante por ejemplo en esta época en la ciencia también tenemos a una gran mujer ciertamente adivinan que voy a hablar de Marie Curie ¿verdad? Marie Curie ganadora de dos premios Nobel el primero si no estoy mal en 1902 en física y el segundo en 1911 en química bueno si les interesa la vida la vida de Marie Curie ese libro de Watson también es formidable narra como Marie Curie sale desde Varsovia en un vagón de tren de tercera clase porque en Varsovia no la dejaban estudiar en la universidad por ser mujer entonces se va con todo lo que tiene en pleno invierno toma un tren que dura cuatro días el viaje hasta París llega a París casi congelada padece verdadera hambre al punto al punto que varias veces se desmaya por inanición y sin embargo logra abrirse un hueco en la comunidad científica y entra en la Sorbona si le permiten entrar a estudiar a ella a la universidad a pesar de que era mujer eso sí un dato chistoso es que cuando Marie Curie en esa época entra a la Sorbona le diseñan un laboratorio aparte y no le permiten estar en el mismo laboratorio que los hombres porque dijo que iba distraer a los científicos hombres mientras estaban haciendo sus observaciones entonces tenía ella su laboratorio especial algo parecido a cuando Marguerite Jursenard en los años 80 se convirtió en la primera mujer en ingresar a la academia francesa la academia francesa estaba solo llena de hombres y entonces en la sala en la sala de baños se colocaron dos letreros un letrero que decía señores y otro letrero que decía Marguerite que era la única en su época bueno volvamos pues al ambiente la alegría la jovialidad que caracterizaba la vida en estos años es cierto es cierto que existía bastante pobreza pero como hablamos al principio también existía la estabilidad de la moneda la capacidad de ahorro y un clima bastante predecible y como como dijo Zweig incluso las personas que desempeñaban los trabajos más humildes como las empleadas domésticas podían pagar por adelantado su seguro para la vejez y su servicio fúnebre y todo eso ¿verdad? vamos a citar nuevamente el orgullo que era ser bienes en esa época cito a Zweig abro comillas nuevamente dice desde aquí iluminó al mundo la constelación de los siete astros inmortales de la música Gluck Haydn y Mozart Beethoven Schubert Brahms y Johann Strauss aquí confluyeron todas las corrientes de la cultura europea en la corte entre la nobleza y entre el pueblo lo alemán se unía con alianzas de sangre con lo eslavo lo húngaro lo español lo italiano lo francés y lo flamenco y el verdadero genio de esta ciudad de la música consistió en refundir armónicamente todos esos contrastes en un elemento nuevo y peculiar el austríaco el vienés paréntesis aquí Hitler se refería a los austríacos como los bastardos no apreciaba mucho ese cosmopolitismo de Viena esa fusión de culturas de sangres pero era una ciudad pues muy dinámica continuó con Stefan Zweig abro comillas nuevamente la ciudad atraía las fuerzas más dispares las distendía las mullía y las serenaba vivir en semejante atmósfera de conciliación espiritual era un bálsamo y el ciudadano inconscientemente era educado en un plano supranacional cosmopolita para convertirse en ciudadano del mundo cierro comillas un mundo abierto sin fronteras lo mismo puede decirse de París y Londres en esta época en sus memorias Zweig cuenta que antes de la primera guerra mundial no existían los pasaportes la gente viajaba sin papeles a donde quería no había controles ni fronteras ni suspicacias el mundo era un lugar abierto ¿verdad? otra cosa interesante sobre Zweig es que Zweig era judío y en sus memorias dedica bastantes líneas para darnos su visión personal del judaísmo y menciona un hecho que va a tener importancia más tarde en Alemania cuando los nazis llegan al poder y es que muchos retengan esto en mente en la Viena del siglo 19 muchos de los grandes mecenas del arte eran judíos por alguna razón antes en el siglo 18 o siglo 17 los mecenas del arte en Viena eran los nobles el emperador las prominentes figuras de la política y de la corte pero en el siglo 19 quizás motivados por la revolución francesa del siglo 18 pues la nobleza austríaca y el emperador dejaron de dejaron de favorecer tanto las artes y los prósperos banqueros y comerciantes judíos tomaron el relevo y eran de los principales patrocinadores de las artes y no sólo patrocinaban las artes sino muchas personalidades judías practicaban las artes por ejemplo tenemos los nombres famosos de Gustav Mahler y Schomburg en la música Max Reinhardt en el teatro y a Sigmund Freud que a pesar de ser científico pongo entre comillas el carácter científico de la obra de Freud Peter Watson dice Peter Watson con su sentido del humor inglés con base en lo que hoy sabemos de Freud Peter Watson dice se escribe Freud y se pronuncia fraude dice Peter Watson pero bueno Freud pues ahí veo ahí veo que Rodrigo no está de acuerdo se escribe Freud y se pronuncia fraude pero no es tema de esta conferencia pero después lo discutimos ok ok bueno pues sí estas personalidades de la música del arte de la ciencia Freud pues la psicología de Freud tuvo una influencia importantísima no sólo en la psicología sino en las artes y en la literatura ¿verdad? entonces estas personalidades eran judías esto es algo que después van a utilizar los antisemitas ok ¿cómo era la convivencia en Viena? bueno sí sí existía el sí existía el antisemitismo sí existían las bromas y prejuicios nacionales pero era una convivencia relativamente no relativamente no muy civilizada era era una convivencia muy civilizada perdón por leer tanto pero Stefan Zweig me parece que merece la pena ser leído y escuchado porque la la forma en que escribe es verdaderamente magistral abro comillas ¿cómo era la vida en Viena? vivir y dejar vivir era la famosa máxima vienesa pobres y ricos checos y alemanes judíos y cristianos convivían pacíficamente a pesar de las burlas ocasionales e incluso los movimientos políticos y sociales carecían de esa horrible hostilidad que convertida en residuo venenoso no penetró en la sangre de la época hasta después de la primera guerra mundial en la vieja Austria todavía se enfrentaban unos a otros con caballerosidad es cierto que se insultaban en los periódicos y en el parlamento pero luego una vez acabados sus discursos los mismos diputados se sentaban a tomar juntos una cerveza o un café y se tuteaban incluso cuando luego el líder del partido antisemita stefans wey le llama partido antisemita pero el nombre del partido era partido social cristiano austríaco pues cuando luego llegó a ser alcalde de viena no cambió un ápice su trato en la vida privada y debo confesar que yo personalmente como judío ni en la escuela ni en la universidad ni en la literatura nunca tropecé con el más mínimo obstáculo o menosprecio es decir si había un partido antisemita se difundían teorías antisemitas pero en la práctica este tipo de teorías no impedían la no impedían la convivencia pacífica de las de las personas por eso es que hay que tener cuidado con las teorías cuando surgen verdad o con las ideas cuando surgen porque años después llegan y se y se y se materializan y es algo que stefans wey describe también él dice que en su juventud se empezaban a dar pequeños cambios en el terreno de la estética en el terreno del arte pero que él y sus amigos en la juventud no percibían que los cambios artísticos fueran algo más allá de lo estético sin embargo debemos estar atentos porque en realidad las transformaciones estéticas anuncian otro tipo de cambios voy a meterme brevemente en el campo de Ronald que es la literatura y pienso por ejemplo el cambio literario entre el romanticismo y el y el realismo en la literatura verdad los exponentes del romanticismo en sus obras literarias partían de la concepción del ser humano como un individuo heroico libre que buscaba sus metas mientras que el realismo y posteriormente el naturalismo y otras corrientes enfocaban su arte y su estética desde posiciones deterministas sobre la existencia del hombre bueno recordemos que el movimiento de arte después en la unión soviética fue el realismo socialista entonces pues si Svay nos hace un llamado ojo estar atentos con los cambios en la estética porque los cambios en la estética son cambios en la cultura que se que se avecina verdad eh hablando de la cultura trasladémonos ahora a Rusia ahí tienen ustedes el el mapa de las fronteras antes de la primera guerra mundial vean vean que no existía Polonia verdad el imperio ruso era enorme aquí tenemos la península de Crimea en en Ucrania aquí tenemos parte de lo que hoy es Bielorrusia los estados bálticos no 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 existían era todo parte del 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 imperio ruso pues trasladémonos ahora a Rusia y veamos qué estaba pasando ahí y cómo el genio literario de Dostoyevsky fue capaz de anticipar algunas algunos fenómenos sociales en sus novelas qué estaba pasando en Rusia en 1861 la servidumbre fue abolida por el zar Alejandro segundo extendiendo la libertad de movimiento y la libertad personal a todos los siervos sin importar su categoría con lo cual en la práctica se eliminó el derecho que tenían los terratenientes sobre ellos ok en su novela los endemoniados que dicho sea de paso le estaba leyendo antes de que Ronald me hablara para esta para esta plática y cabal le encontré algo que me sirvió verdad en su novela los endemoniados Dostoyevsky se refiere bastantes veces a esta reforma legal y a los cambios lentos que se iban produciendo en Rusia brindando una buena descripción del funcionamiento de las primeras células revolucionarias que operaban en la clandestinidad leían libros prohibidos y preparaban utopías uno de los personajes de la novela Shigaliov era un joven intelectual del grupo de revolucionarios clandestinos pronuncia un encendido discurso en el que preconiza un cambio social drástico mediante la violencia y el terror y aboga por la necesidad de eliminar al 90% de la población en síntesis Dostoyevsky supo leer los cambios que se avecinaban e incluso vaticinó por medio de sus personajes que el socialismo causaría 100 millones de muertes esto lo dijo en otra de sus novelas considerando que falleció en 1881 pues como que si le acertó bien fue profético Dostoyevsky ya calculaba que el socialismo iba a causar millones de muertos se aventurara a dar la cifra de 100 millones y por ahí va ¿verdad? muy bien en su época pues esas cifras se consideraban una exageración y lamentablemente lo que pasó en el siglo XX le dio la razón a Dostoyevsky a inicio del siglo XX en 1905 en Rusia hubo una revolución ahí por primera vez se hicieron visibles los soviets los soviets eran organizaciones de trabajadores que autogestionaban sus asuntos que discutían sobre cómo mejorar sus condiciones sobre cómo gestionar el trabajo y eran un fenómeno bastante espontáneo bastante apegado a la realidad social incluso los sares promovieron que en los principales centros industriales los soviets funcionaran para escuchar a la gente de primera mano platicando con la catedrática de derecho administrativo de nuestra facultad de derecho la licenciada María Regina de Fernández que no es pariente fue mi maestra y compartimos el apellido me dice ella que que los soviets son parecidos o son análogos a los cocodes que actualmente existen en Guatemala porque la licenciado por favor es cierto que los soviets son parecidos a los cocodes a los no a lo que va la a lo que va la licenciada de Fernández en esta aseveración que hace claro claro que es exagerado y es claro claro que es muy exagerado y es provocativo pero a lo que va a lo que va la licenciada es al punto de que una cosa es cómo están funcionando en este momento y otra cosa es cómo o hasta dónde pudieran llegar a funcionar dentro del marco legal en el cual están inscritos que es la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural base base a bueno pero bueno pero básicamente básicamente tenemos que la ley básicamente lo que lo que ella me dijo y sería interesante ahondar más en esto es que es que sería es que la ley todavía no ha sido explotada a la ley a la ley que regula los cocodes no se le ha sacado todo el jugo es decir la ley tiene cláusulas que se podrían interpretar de forma más amplia pero aclaro los soviets no empezaron siendo algo malo los soviets eran una formación espontánea que después Lenin los secuestró porque actualmente la palabra soviet le pone a uno los pelos de punta pero no el soviet existía tradicionalmente en la autogestión rusa desde antes de Lenin Lenin solo se parapeta y se sube se sube sobre ellos a mí me habló más como que eran los primeros sindicatos como eran de trabajadores ¿verdad? sí eran eran de trabajadores pero también era una práctica muy usual en Rusia también en los barrios discutir cosas de los barrios en el soviet del barrio vamos a ver que las ciudades tenían sus soviets los barrios tenían sus soviets la palabra soviet quiere decir algo parecido a consejo ¿verdad? eran consejos donde la gente se reunía a deliberar digamos que mientras mientras dentro de un consejo se permite la deliberación y tomar tomar decisiones y que todos puedan tener la palabra pues es una dinámica social bastante espontánea lo que vamos a ver más tarde que hizo lo que vamos a ver más tarde que hizo Lenin fue infiltrar a los soviets atemorizarlos con sus hombres de chaquetas de cuero negro prestos a utilizar la violencia para el disidente y prohibir que y prohibir que después de las votaciones se publicaran las opiniones disidentes y mantener todos una postura única ¿verdad? pero eso eso es harina eso es harina de otro de otro costal pues en 1905 obtuvo el zar una revuelta en esa ocasión logró dominar la situación y mantenerse en el poder pero eso no duraría mucho pues en mayo de 1917 finalmente tuvo que dejar el poder estando Rusia metida en medio de la primera guerra mundial ok vamos a ver que vamos a ver que la llegada de Lenin a Rusia en medio de la primera guerra mundial le cayó como perlas Alemania es más no sólo le cayó como perlas Alemania sino fue provocada por Alemania ¿verdad? no sabían no sabían el monstruo que iban a engendrar volvamos volvamos a volvamos a Austria por un momento y digamos que el detonante de la gran guerra el asesinato del archiduque pues es un hecho archiconocido el 28 de junio de 1914 el archiduque y su esposa fueron asesinados en Sarajevo el autor del asesinato era un joven serbiobosnio llamado Gabrilo Princip tenía 19 años los móviles los móviles del joven se pueden resumir en dos palabras nacionalismo y autodeterminación en esa en esa época estaba en boga la idea de que cada nación tenía que tener su propio estado veamos veamos aquí aquí tenemos por ejemplo el imperio austro-húngaro tal vez definamos definamos primero que entendemos por nación una nación es un grupo de personas que comparten lengua comparten cultura valores y tradiciones pero compartir lengua cultura y tradiciones no necesariamente significa que tengan que tener un estado propio por ejemplo en este imperio austro-húngaro aquí aquí por esta parte que estoy señalando habitaban polacos y checos aquí por esta parte habitaban rutenos que es como hoy se conoce a los ucranianos aquí por la parte del sur ahí tenemos a zarajevo ahí habitaban los pueblos eslavos aquí habitaban austríacos es decir era un conjunto de más o menos 13 nacionalidades distintas ok pero en aquella época estaba la idea de que cada grupo cultural que fuera una nación tenía tenía que tener su propio estado y que para conseguirlo los pueblos necesitaban autodeterminación como hacía un gobierno por ejemplo el imperio austro-húngaro que aglutinaba dos coronas como hacía para gestionar esas diferencias pues los gobernantes hacían ciertas concesiones a los gobiernos locales pero lo mantenían siempre unidos dentro del estado para evitar su disolución por supuesto los nacionalistas no estaban de acuerdo con esto y acudían a la violencia como tristemente fue el caso del asesinato del del archiduque cuando matan al archiduque stefans se encontraba en baden un balneario aproximadamente 40 kilómetros de viena cuenta que estaba él escuchando música en un concierto al aire libre cuando de repente la música dejó de sonar y se empezó a correr la noticia de que habían matado al archiduque realmente al archiduque nadie lo veía como nadie lo veía con simpatía y tampoco se pensó que la muerte del archiduque iba a ser un casus belli que iba a desatar una guerra contra Serbia lo que pues lo que hubiera lo que se esperaba que pasara era que se designara a otro heredero al trono porque ustedes recuerdan que en el siglo 19 a finales del siglo 19 a finales del siglo 19 aquí en Suiza fue asesinada Sisi la esposa del emperador la asesinó en Ginebra un anarquista italiano pues no hubo casus belli es decir si una tragedia un hecho que tendría consecuencias un hecho que cambiaría la sucesión imperial pero tanto como para justificar una guerra digamos que la muerte del archiduque era un hecho que podía agrandarse o minimizarse de hecho el emperador no sé si recuerdan que su heredero natural su hijo el príncipe Rodolfo pues se suicidó verdad se suicidó con su amante la varonesa María Betcera se suicidaron en una en una residencia de casa que tenían en el campo entonces pues ya el anciano emperador había perdido a su hijo que era su heredero después de eso el hermano menor del emperador papá del archiduque muere de tifus en 1896 o sea que este pues ya era el tercer heredero y para más Inri para más Inri lo que sabemos del temperamento del archiduque Francisco Fernando es que era rígido de mirada seria nunca sonreía aficionado a la casa tenía más de mil piezas de casas cobradas en su residencia cuando asistía al teatro nunca aplaudía a los artistas no miraba a la gente no la saludaba Stefan Zweig se refiere a él con cierta gracia como un hombre de cuello de bulldog y ojos fríos ¿verdad? para más para más Inri la esposa del para más Inri la esposa del archiduque no era de su misma categoría Sofía Sofía era de una familia inferior la boda fue la boda fue morganática el anciano emperador Francisco José no había querido dar su permiso y es más después del asesinato del archiduque una de las cosas que dijo el emperador era que la muerte era algo que le llegaba a los que desafiaban el orden divino para el trono por haber contraído matrimonio con una mujer de clase de clase inferior ¿verdad? es decir no era alguien muy popular sin embargo pues tras la muerte del archiduque se le imponen se le impone a Serbia un ultimátum un ultimátum bastante un ultimátum bastante severo un ultimátum con condiciones tan duras que obviamente las iba a rechazar efectivamente la rechazó y exactamente un mes después pues inicia la primera guerra mundial el desarrollo aquí es es interesante Austria Hungría le declara la guerra a Serbia los serbios son eslavos y el zar de Rusia por solidaridad con los eslavos entra en defensa de Serbia Alemania Alemania que rivaliza con Rusia y teme a Rusia ya tenía desde unos 15 años antes de que estallara perdón Alemania ya tenía un plan estratégico para hacerle la guerra a Rusia como Francia era aliada de Rusia el kaiser Guillermo II tenía un plan que según él iba a funcionar a la perfección y era atacar directamente a Francia someter París rápido y luego trasladar todas las tropas al frente oriental y pelear a Rusia pues eso hace el kaiser viola la neutralidad de Bélgica entra pero el plan no le sale muy bien en Francia los franceses resisten se convierte en una guerra de trincheras y Rusia entra en la guerra bueno todas las batallas todas las batallas de la guerra etcétera son sin duda son sin duda interesantes pero escapan del objeto de esta conferencia que es el clima cultural y social de la época pasemos adelante la guerra se salda con el tratado de Versalles que caracteriza este tratado que se imponen pesadas reparaciones de guerra Alemania Alemania pierde territorio y se le prohíbe la unión con Austria Alemania fue significativamente desarmada y se le impusieron severas restricciones militares además un texto bastante ofensivo el artículo 231 del tratado es conocido como la cláusula de la culpa de guerra se le señala a Alemania como responsable de la guerra y se establecen la base para las reparaciones de guerra y además se crea la sociedad de naciones Alemania pierde territorio pierde sus colonias en África pierde el 13% de su territorio europeo y queda sometida a severas restricciones realmente un tratado muy duro con Alemania pasemos aquí aquí tienen ustedes como quedan las fronteras tienen ustedes aquí que esta parte aquí estoy señalando Polonia y se dan cuenta que hay terreno alemán y hay terreno que anteriormente formaba parte del imperio ruso formando lo que hoy es Polonia ¿por qué? ¿por qué hay terreno ruso? porque cuando Lenin regresó a Rusia y votó a la República de Kerensky Lenin optó por firmar la paz con Alemania para ganar popularidad al interior de Rusia y a cambio de eso a Lenin no le importó hacer concesiones territoriales del imperio ruso para que se formaran nuevos países lo que le interesaba era sacar a Rusia de la guerra para hacer avanzar su revolución bolchevique ¿verdad? tenemos tenemos aquí el imperio austrohúngaro que también fue desmembrado tenemos Austria separada de Hungría tenemos a Rumanía por acá tenemos aquí en este punto en la frontera de Francia con Alemania la línea roja marca el lugar donde están Alsacia y Lorena que habían sido perdidas por Francia en la guerra franco-prusiana y ahora fueron recuperadas después de la primera guerra mundial ok veamos ahora a Lenin porque el leninismo y lo que hizo Lenin va ciertamente a resultar va a resultar ciertamente básicamente para resumirlo Lenin va a producir terror del comunismo en Europa y el comunismo es una doctrina de carácter internacional lo que actualmente algunas personas dicen los globalistas que quieren tener influencia mundial y pues el miedo al comunismo hace que se exacerben los ánimos y el espíritu nacionalista no se puede entender el auge del nacionalismo europeo de esta época posterior a la segunda guerra mundial si no entendemos el miedo que causaba Lenin en el otro lado Lenin fue un rebelde expulsado de la universidad de Kazan era endurecido su hermano Alexander fue ejecutado y ahorcado y él vio como lo ahorcaban Lenin era una persona que tenía muy poca sensibilidad era excesivamente reservado el historiador británico Paul Johnson dice que hay dos tipos de revolucionarios los revolucionarios clericales y los líderes revolucionarios románticos cataloga a Lenin como un revolucionario de tipo clerical que miraba la revolución como un deber religioso al que se concentraba día y noche revolucionario de 24 horas incluso renunció a sus aficiones musicales y gustos literarios por trabajar a favor de sus ideas revolucionarias es decir era el fundamentalismo de un fanático religioso pero trasladado al campo de la revolución política los modales de Lenin eran distantes aquí está lo del tipo revolucionario de tipo clerical sin embargo una contradicción humana Lenin criticaba continuamente el oportunismo y a la gente oportunista pero él como político fue muy activo y muy oportunista pero no importa porque como era él quien definía la ortodoxia ¿verdad? entonces este hecho esto retrata a Lenin de cuerpo entero para que miren como era de frío en la planificación de sus estrategias políticas lo cita Paul Johnson cuando tenía 22 años disuadió a varios amigos de la idea de recolectar dinero para las víctimas del hambre con el argumento de que el hambre cumple una función progresista y lograría que si tienen hambre entonces los campesinos van a reflexionar acerca de los hechos fundamentales de la sociedad capitalista ok o sea no, no, no no me interesa aliviar el hambre que sigan pasando hambre porque así se van a volver revolucionarios y la foto que tienen aquí es una de las fotos que le tomaron cuando entró a prisión a inicios del siglo XX antes de antes de exiliarse de Rusia bueno aquí tenemos uno de los fenómenos más determinantes que ocurrió dentro de la primera guerra mundial es el famoso viaje en tren de Lenin Lenin se hallaba exiliado en Zurich vivía modestamente en la casa de un zapatero que lo había acogido era metódico rutinario todos los días todas las mañanas iba a estudiar a la biblioteca pública de Zurich en las tardes regresaba a la casa escribía los artículos para sus periódicos comunistas y en medio de la guerra Alemania quería queriendo desestabilizar a Rusia para quedar libre en el frente oriental pues en 1917 el general Ludendorff le ofrece a Lenin y a los bolcheviques exiliados un salvoconducto para transitar en tren por Alemania y llegar a Rusia ciertamente era una movida arriesgada eso sí Lenin tenía prohibido por ese salvoconducto tenía prohibido bajarse del tren tenía prohibido platicar con los obreros alemanes y básicamente lo mandaron en un vagón sellado en un vagón de tren sellado y por supuesto era una era una era una estrategia muy arriesgada porque en 1917 formalmente Alemania y Rusia estaban en guerra y aceptar ayuda de los alemanes para regresar a Rusia era un acto de traición a Lenin lo hubieran podido fusilar sin embargo su olfato político no le falló tomó el riesgo el gobierno provisional de Kerensky era muy débil y pues llegó a Rusia ¿verdad? son esas decisiones que se toman rápido y que tienen efectos imborrables en la historia ¿qué podemos decir que hizo Lenin al llegar a Rusia? bueno derroca al gobierno provisional de Kerensky que el gobierno provisional de Kerensky tenía programadas las elecciones para una asamblea constituyente pues Lenin a regañadientes hace las elecciones los bolcheviques sacan una minoría no ganan las elecciones y entonces sencillamente disuelve el parlamento y utiliza el grito de todo el poder a los soviets son los soviets los que deciden pero los soviets ya estaban previamente infiltrados por sus grupos saca saca a Rusia de la guerra con el tratado de Brest-Litovsk y se enfoca en pelear la guerra civil rusa que dura de 1917 a 1922 ahí se crea ahí se crea una temible policía política la checa que sembró el terror era verdaderamente salvaje algunos algunos critican el régimen del zar pues déjenme contarles que la policía secreta del zar que era la ojrana era benévola si la comparamos con la checa ¿por qué? porque la ojrana zarista podía capturar a los disidentes podía torturar a los disidentes pero los disidentes tenían que ser llevados a un tribunal ser juzgados y condenados en cambio la checa podía juzgar y condenar y fusilar ella misma ok la puso la puso a cargo de Félix Derchinsky y todavía y se les dio el edificio era una antigua compañía de seguros que está en la plaza Lubianca de Moscú se les dio ese edificio para que ahí funcionara la checa después de funcionar ahí la checa ahí funcionó después el NKDD después funcionó ahí la KGB y finalmente actualmente funciona en ese mismo edificio el FSB y frente al edificio en la Lubianca todavía está la estatua del primer director de la checa Derchinsky un asesino y un torturador ¿verdad? bueno ¿cuáles son las consecuencias del leninismo? pues justamente el pensamiento de Lenin dividió incluso a los mismos socialistas un buen grupo de socialistas que no buscaban la revolución violenta se pasaron a los bandos de los socialdemócratas pero también algunos comunistas bolcheviques intentaron tomar el poder en Alemania y tuvieron alzamientos armados estos alzamientos armados generaron caos en los años iniciales de la república de Weimar se fortaleció en Alemania el miedo a los hombres del este partidarios de la cultura y enemigos de la república de Weimar y muchos simpatizantes del socialismo se decantaron por la socialdemocracia y otros como Mussolini por el nacionalismo esta distinción si me parece importante hacerla hablé de los hombres del este partidarios de la cultura contrapuestos a los hombres del oeste partidarios de la civilización después de la primera guerra mundial vuelve a salir a flote en Alemania una vieja discusión que tenían ellos distinguiendo entre lo que es la cultura y lo que es la civilización la cultura era entendida como el conjunto de valores espirituales de un pueblo sus costumbres sus tradiciones su conexión con la tierra y su esencia y la civilización era entendida como la tecnología el comercio y los mecanismos materiales del progreso el problema es que en la medida que crecía la civilización y el comercio se perdía la identidad cultural y se desarraigaba la cultura entonces la civilización reflejaba las sociedades abiertas ¿qué países eran las sociedades abiertas? Inglaterra Francia los Estados Unidos pero eso era eso era todo es comprar y vender no tiene alma todo es superficial en la visión de estos es la decadente civilización y surge la idea de restablecer la cultura alemana y no es oponerse al progreso material pero es subordinar el progreso material a los valores espirituales de la cultura arraigada del pueblo por eso es que surge esta distinción los partidarios de la cultura creen que el destino natural de Alemania es hacia el este mientras que los partidarios de la civilización creían que el destino natural de Alemania era hacia el occidente así integrarse a Francia integrarse con Reino Unido obviamente esta tensión es aprovechada por los nacionalistas ok por los nacionalistas y al final pues con Hitler pues prevalecen los hombres del del este la república de Weimar es una república que es muy dinámica muy creativa pero tiene una tensión esa tensión existente entre la mentalidad de los hombres del este partidarios de la cultura y de los hombres del oeste partidarios de la civilización tiene además una ambigüedad aquí está lo de la ambigüedad de las leyes el artículo 48 de la constitución de Weimar tiene una antigüedad una perdón una ambigüedad porque si bien el gobierno ordinario del día a día correspondía al canciller en situaciones de emergencia o cuando los estados federados de Alemania no cumplieran sus funciones el artículo 48 facultaba al presidente para tomar el gobierno por su propia cuenta pero no especificaba claramente los parámetros entonces durante la vida de la república de Weimar los cancilleres mantuvieron un gobierno bastante débil y mandaba por lo general el presidente y el presidente o los presidentes en Weimar estuvieron apegados o compartían más la mentalidad de los nacionalistas del este entonces es moderna creativa y abierta por la civilización de los hombres del este y nacionalista racista y belicosa por la cultura de los hombres del este ¿qué tan creativa fue? bueno sólo en 1922 se produjeron en Alemania más películas cinematográficas que en todo el resto de Europa junto estilos arquitectónicos como el Bauhaus modernidad en las artes fue tan dinámica en las artes que Berlín desplazó a París como centro artístico de Europa pero tenemos otra cuestión muchos de muchos de los destacados personajes de los periódicos del arte y de la cultura eran para su mala suerte eran judíos Hitler los iba a atacar de ser partidarios de la civilización decadente ya van viendo por dónde va la cosa ¿verdad? y tenemos también la hiperinflación la hiperinflación que sufre la República de Weimar pues verdaderamente para decirlo de manera paladina cabrió enojó mucho a la gente Paul Johnson dice y si esto es sin exagerar que una persona que vendía una vaca y depositaba el dinero en el banco seis meses después con ese dinero solamente podía comprar una herradura ¿verdad? entonces los ahorros de muchísimas personas fueron pulverizados la gente estaba muy cabreada por la inflación en 1923 a finales del año se aplicaron medidas drásticas se logró controlar la inflación pero la gente había quedado muy molesta muy enojada muchas personas arruinadas y por si eso fuera poco en 1929 pues viene la gran depresión mundial en los Estados Unidos más furia de la gente ese clima cultural pues fue el que facilitó después la llegada de Hitler al poder ¿qué estaba pasando en Francia y en el Reino Unido? lo contrario una pérdida de vitalidad un acomodamiento los imperios coloniales eran imponentes solamente sobre el papel realmente en el caso de Francia salió perdiendo con la partición del Medio Oriente después de la después de la Primera Guerra Mundial a Francia le tocó Siria le tocó Líbano donde tradicionalmente había protegido a los cristianos maronitas etcétera pero cuando se hicieron las particiones los campos petrolíferos de Mosul no le quedaron a Francia las colonias en la India ya se estaban para el Imperio Británico en la India ya se estaba generando también cierto descontento las colonias no eran tan buen negocio por decirlo de esa forma los imperios eran imponentes sólo sobre el papel en Inglaterra había gran desempleo veamos aquí que hubo un desempleo entre el 10 y el 17% de británicos estuvo desempleados entre 1921 y 1929 contrario a Alemania en Inglaterra al mantenerse Winston Churchill con el patrón oro la economía entró en deflación Alemania padeciendo de hiperinflación con toda la hiperactividad que eso conlleva y Reino Unido de deflación con el estancamiento que eso conlleva culturalmente se publican libros influyentes un libro de Hobson de 1902 sobre el imperialismo que se puso de moda en esa en esa época criticando el imperialismo en el mundo realmente es un libro muy emotivo lleno de falacias económicas me encantaría discutirlas pero no me va a dar tiempo es un libro muy emotivo lleno de falacias económicas pero era muy popular y la gente empezó a repetir mantras y esos mantras pues atentaban contra el sentimiento del orgullo de ser británico Lenin se inspiró en ese libro y en 1916 escribió el imperialismo fase superior del capitalismo entonces ingleses y franceses estaban faltos de vitalidad haciendo autocrítica faltos de moral en Inglaterra es muy importante en las artes el círculo de Bloomsbury este círculo intelectual del cual formaba parte Keynes el economista este círculo intelectual trastoca los valores tradicionales de la moral victoriana fomenta el valor supremo de la realización personal y de la amistad como los bienes morales evidentes queda fuera el sentimiento del deber y el servicio a la patria para resumirlo en una línea un pensamiento habitual entre los miembros del grupo intelectual de Bloomsbury era si algún día tengo que escoger entre traicionar a la patria y traicionar a un amigo espero ser lo suficientemente fuerte para traicionar a la patria ¿verdad? no les importaba el país y como sale afortunadamente en Inglaterra también quedaba gente despierta en Inglaterra también quedaba gente dinámica y esa gente fue aglutinada por políticos de gran trascendencia como Winston Churchill que ejerció un liderazgo formidable sobre Winston Churchill la editorial Ateneo de Buenos Aires publicó una biografía fantástica escrita por un profesor francés que se llama François Quersodí es un excelente libro porque François Quersodí es un historiador muy prestigioso que utiliza únicamente fuentes primarias trabaja en simultáneo en Inglaterra y en Francia y es de las figuras más serias y aparte de eso escribe con mucha amenidad pues Churchill ¿dónde estaba Churchill en los años 30? pues Churchill era un político que estaba ya casi retirado de la política estaba en su granja de Charleswell era una casa que le había comprado donde criaba ganado se dedicaba a hacer granjero pintaba acuarelas y despotricaba contra Alemania todo el tiempo pero nadie le ponía atención todos decían y Churchill escribía en los periódicos y los periódicos le respondían diciéndole que era un viejo belicista un violento etcétera y realmente hasta que las cosas se pusieron feas Churchill vuelve a ser llamado al gobierno para finalmente asumir como primer ministro en 1940 después de la dimisión de Chamberlain ¿verdad? y de hecho fue todo un logro que Churchill llegara a ser primer ministro porque el sucesor natural de Chamberlain iba a ser Lord Halifax pero Lord Halifax sabiamente renunció a su nominación y reconoció en Churchill una persona que tenía mejor nervio que él para para hacerse cargo del país en tiempo de crisis es un poquito sobre Churchill pues de una familia de guerreros este es su lugar de nacimiento Blenheim Palace queda queda cerca de Oxford en Oxfordshire era la residencia de los famosos de los famosos duques de Marlborough no sé si recuerdan uno de los antepasados de Churchill había sido aquel famoso aquel famoso general británico Malbrou que le sacó canas a Luis XIV de Francia verdad entonces era una familia aristocrática y guerrera aquí tienen otra toma de Blenheim Palace quiero resaltar aquí ven esa esfera de hierro que está decorando arriba del palacio bueno ese fue un trofeo de guerra que se trajo el duque de Marlborough antepasado de Churchill se la robó en Francia y se la llevó a Gran Bretaña y la puso para decorar la residencia la residencia familiar pero a partir de a partir de 1922 donde realmente vivió Winston Churchill fue en su granja de Charwell queda en Kent aproximadamente hora y media de Londres ahí vivió prácticamente hasta su muerte en 1965 ahí lo pilló la guerra ahí criaba animales etcétera y ahí retomó la política y dijimos que Gran Bretaña en los años 30 estaba estaba sumida en el quietismo en el inmovilismo en la lógica del desarme y de apaciguar a Hitler y este hombre de acción que fue Winston Churchill cuando asume como primer ministro en 1940 tenía un ritmo de trabajo frenético para hacer avanzar las cosas y solía mantener aterrorizados a todos los burócratas poniendo unas tarjetitas rojas sobre los folders de trabajo en esas tarjetitas rojas Churchill escribió una leyenda action this day tome acción este día entonces un jefe que no dejaba pasar una como le llama Kersodí el más prodigioso hombre orquesta de todos los tiempos sin cuyo liderazgo es muy dudoso que Inglaterra hubiera logrado salir avante en esa tremenda guerra y sin el cual el mundo tendría una fisonomía diferente realmente preparé muchísimas más cosas pero el tiempo es muy cruel así que de mi parte me veo obligado a terminar por aquí en las de mi parte de mi parte de mi parte la la